Dime si tu quieres ver el fin 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 Nunca ha sido bien Peleas y pedos por estas güeras Las más aventadas no aguantaron nada Ellas dicen que ella no es nada Pero yo digo, trucha, que ella es mala No conoces ni el veneno Con un besito te deja muerto Puede seriosa de un imperio Pero es de los y le gusta el pelo Tatuada, anda, flor en la espalda Mi nombre es su cuello, corazón en medio Pantudras de casa, no se agüita nada Noches en hotel, con botellas otra vez Sigue mis pasos, sabe mis casas Limpió mi herida cuando me tocó un plumazo Ella bien sabe que conmigo iba a sufrir Pero me ama aunque me quiere mentir, es rebelde Ella es gay, yo soy gay, somos gay Dime si tú quieres ver Ella es gay, yo soy gay, somos gay Dime si tú quieres ver Ella es gay, yo soy gay, somos gay Dime si tú quieres ver Ella es gay, yo soy gay, somos gay Dime si tú quieres ver Estoy, dile a mi ruca que fue firme Las otras viejas perras que trataron de seguirme No entenderán la mente de un criminal Haciendo todos llorar, los putos van a pagar Ella escondía la arma y yo plomeaba Ella feriaba las joyas que yo rodaba Mi compañera era mujer culebra Si no te cuidabas, ella te acababa Asociando con pesados, trayendo mi información Conocía si escribía códigos en canción Preparando mi tabaco, cargando mi saco Balas que vuelan por ahí, no vuelan en blanco Homeboys decían, esto no es hueco El Fogfire Kel te manda pa' suelo Echando toques de la grifa más pura Forjando leño, su actitud bien dura Ella es gay, yo soy gay, somos gay 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 Tenemos gustos y mentes pensando iguales Otra pareja y somos tremendos pares No comparan, no alcanzan ni los talones No hablamos pendejadas por teléfono Cuando caigo me pone algo en los libros Me manda fotos y todo lo que le pido Limpia mi arma, buena en la cama Le gusta hincada como rana hasta la madrugada No temas mucho, lo peor ya ha pasado Crímenes grandes y nunca me ha dejado Mira cómo nos va por acá Ella deja abierto y me meto por atrás Saliendo de una trucha con la bomba Hazte para atrás, no como las demás Nos aguantamos, sola ella sabe Cuida secretos, conoce mis patas Ella es gay, yo soy gay, somos gay Dime si tú quieres ver el fin Ella es gay, yo soy gay, somos gay Dime si tú quieres ver el fin Ella es gay, yo soy gay, somos gay Dime si tú quieres ver el fin Ella es gay, yo soy gay, somos gay Dime si tú quieres ver el fin Dime si tú quieres ver el fin Dime si tú quieres ver el fin Gracias.